Tengo el gusto tan colmao, ay cuando te tengo a mi libera Tengo el gusto tan colmao, ay cuando te tengo a mi libera Que si me diera la muerte, creo que no la hiciera Y acuérdate cuando entonces Tengo el gusto tan colmao, ay cuando te tengo a mi libera Vamos ver